Segunda de Macabeos, versículo 7. El martirio de los siete hermanos. También fueron detenidos siete hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Estos hermanos murieron atormentados, ya que prefirieron la muerte antes que trascendir la ley de Dios. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo, ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. ¿Y tú, mi hermano, estás dispuesto a morir antes de ofender la ley de Dios? Yo estoy dispuesta a morir antes que ofender la ley de Dios. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos. Si tú, mi hermano, crees que tu lengua es tentación de caer, de hablar de tu prójimo, córtatela. Cállate, evita ofender a Dios. Córtatela y échala al fuego. Le arrancaron el cuero cabelludo y le cortaron las extremidades, ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros, para morir valientemente, diciendo, el Señor Dios que nos mira, tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico, que pronunció frente a todos. Allí se dice, tendrá piedad de sus servidores. El diablo tortura con lujuria, con amargura, tristeza, angustia, preocupaciones, celos, envidias y culpas. No lo permitas, hermano. No lo permitas. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió, en la lengua de sus padres, no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro dijo, no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el rey del universo no resucitará a una vida eterna. A nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Este segundo hermano habló en hebreo, que era el idioma de su madre. No comeré. Tan firme fue al decir, no comeré. Así nosotros estamos resueltos a no pecar. Y si estamos dispuestos a no pecar, el Señor nos va a ayudar. Pero debemos estar firmes en nuestra fe y creer en las promesas de Dios. No tibios, no fríos, simplemente firmes, muy firmes y con la seguridad que Dios nos va a salvar. O eres frío o eres caliente. Estás con Dios o estás en contra de Él. No eres más que un criminal. Pero la verdad, todos somos criminales. Y el peor criminal de todos es el enemigo de Dios, Satanás. Después de éste, torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar, del cielo he recibido estas manos. Pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Este hermano nos demuestra que su fe y su amor era muy grande, porque a pesar de su dolor, no le importó morir, porque sabía que su recompensa era llegar al encuentro con Dios a una vida eterna. Este tercer hermano extendió sin vacilar sus manos y presentó su lengua. Si tú, te la vives diciendo groserías, córtate la lengua. Cierra la boca hasta que sepas hablar. Cerremos la boca hasta que sepamos hablar. Este mensaje es para aquellos hermanos también que han perdido un miembro, una amputación, ya sea por accidente o por enfermedad. Si este es tu caso, ten por seguro, si crees en las promesas de Dios, que en la resurrección vas a recuperar otra vez cada parte de tu cuerpo que hubieses perdido en la vida. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios que sus anteriores hermanos. Estando a punto de morir, dijo, felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Aquí no veo claro, tal como lo dijo el cuarto hermano, felices los que mueren a manos de los hombres. No veo el por qué ser felices quien muere tal cual. Si se trata de un pecador, muerto a manos de otro hombre, ¿se irá a gozar del reino de Dios en la vida eterna? No lo creo. Si eres pecador, la única forma de ser perdonado es con el arrepentimiento, pedir perdón a Dios, mas nunca por el simple hecho de morir en manos de otro hombre. Vas a llegar al cielo. Tampoco podía asegurar este cuarto hermano que este criminal se iría al infierno por su gran maldad. No podía afirmar algo que ni él sabía. Posiblemente años después, este criminal se pudo haber arrepentido y estar gozando hoy de la gloria de Dios, siendo perdonado por el mismo Dios. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey le dijo, aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza esté abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. ¿Quién le dio ese poder al criminal aquel? Dios y nadie más que Dios. Lo mismo sucede con todas las autoridades de nuestros tiempos. Porque no te olvides, hermano, que en este mundo, en la tierra, nada se mueve si no es por voluntad de Dios. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo, no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias y si nos tocan ahora pruebas poco comunes, es porque pecamos contra nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que quedará sin castigo. Las ilusiones son mortales. Vivir de ilusiones es muerte. Vivir de realidades, no sólo de ilusiones, porque el que vive ilusionado, desilusionado quedará. Es verdad, no te quejes si te suceden tantas cosas desagradables en la vida. Dime algo, ¿tú haces cosas agradables para Dios? ¿Haces cosas agradables para tus hermanos? Eres un pecador. Somos unos pecadores. Hay que reconocer y aceptar para sí mismo cambiar y arrepentirnos. Esa madre que vio morir a sus siete hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos. Sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Les decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Dios es el creador del género humano y es Él quien nos da misericordiosamente la vida. No somos nosotras las madres. Es Dios quien lo hace con su amor y su bondad. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz, e incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendaría altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió a que aconsejara al niño a que salvara su vida. El rey le dijo al séptimo hermano que si cumplía sus órdenes lo haría rico y feliz. Pero hermanos, no debemos caer en tentaciones. Recuerden que el diablo también nos ofrece riqueza, poder y felicidad para que traicionemos a Dios. El tirano es el demonio. En vista de tanta insistencia, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó pues donde él y engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en la lengua de sus padres. Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas nueve meses. Te amamanté durante tres años. Te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y contemple es todo lo que contienen. Has de saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Dios es quien nos alimenta, pero nuestros padres terrenales también han hecho su labor al cuidar de nosotros, amarnos y protegernos. No temas a tus verdugos. Nadie escapa de la justicia divina. Nosotros padecemos por nuestros propios pecados. Dios es un Dios vivo, no muerto. Y todos somos criminales. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo, ¿qué están esperando? Yo no obedezco a las órdenes del rey. Obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarriado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo. Abandona tus sueños y deja de levantar tu mano contra los servidores de Dios, porque no has escapado aún el juicio de Dios todopoderoso que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Les suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único Dios. Ojalá la cólera de Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a éste más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven, en la rectitud y en la total confianza en el Señor. Al último murió la madre, después de sus hijos. Pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas rituales y los suplicios espantosos. Triste y cruel historia, pero nos deja mucho mensaje. Digamos no al demonio, digamos no a las tentaciones y nunca debemos ofender a Dios.